Hay más de 2.000 especies de medusas en nuestras playas. No todas son iguales de peligrosas, pero con todas hay que tener cuidado. Si te pica, lo vas a notar enseguida. Se te enrojece la piel y se te inflama. Lo ideal es que acudas a un puesto de socorro cercano. Pero si no lo hubiera, recuerda estos dos consejos. Lávalo con agua salada, nunca con agua dulce. Y no restriegues la zona afectada. En caso de haber resto de tentáculos, quítalos con unas pinzas.